Aquí estamos la empresa de Grupo MDLSL. Nosotros somos una constructora promotora, la cual se dedica a construir proyectos de viviendas. Viviendas con ascensor, piscina, gimnasio, mini market, salón de reuniones, a precios muy competitivos, tenemos varias ofertas. Por ejemplo, en el proyecto que tenemos en Managuaillabo, que es West Hours, usted se puede mudar solamente con el 10%. Y el banco, tenemos acuerdos que el banco le prete el 90%. Los precios van por el mes, por la feria y por el mes de noviembre, del primero al séptimo nivel a 105.000 dólares. ¿Cuál es la aceptación de los proyectos que usted está implementando? Bueno, nosotros gracias a Dios hemos vendido muchos apartamentos aquí. Hemos participado en ferias con bancos, ahora con esta feria, y también hay muchas ferias nosotros aquí en Estados Unidos. ¿La gente está confiada en los proyectos que usted está implementando? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿La respuesta es positiva? Es que lo primordial es que usted tiene que entregarle el dinero a un fideicomiso. Si usted no utiliza la ley de fideicomiso para construir, olvídese. Y la ventaja de nosotros, por lo menos en mi empresa, o la que yo tengo y represento, es que todo el dinero que va, o todo el dinero que se recauda va a la cuenta de un fideicomiso. Cada uno de mis proyectos tiene un fideicomiso. ¿Los dominicanos del exterior se han involucrado en los proyectos de ustedes por la confianza que ustedes tienen? Eso es correcto, eso es correcto. ¿Para ustedes qué valor, qué importancia tiene participar en un fideicomiso del exterior? Mira, es muy importante porque yo en el 2016 hice una feria yo solo en mi empresa. Y logramos colocar 400 apartamentos en aquel momento. Y después del COVID muchas cosas mermaron. Y ver ahora que la gente se está animando, se están volviendo a hacer ferias. Estuvimos en una feria inmobiliaria meses pasados aquí con el banco, BHD. ¿Cómo le fue a esa feria? Excelente. Nosotros vendimos un promedio de 28 o 29 apartamentos en un fin de semana y bien, o sea. Entonces, el tema es que aquí es la confianza. Yo entiendo que el dominicano ahora sí puede comprar confiado. Exhorto a todo el que vaya a comprar una vivienda, que se informe, que averigüe, que pregunte antes de dar el paso. O sea, ¿quién le construye? ¿Cómo es la construcción? ¿Cómo es esto? ¿Cómo aquello? ¿Cómo el otro? Para que no pasen problemas que estamos viviendo. ¿Para pasar tiempo todavía para que la gente venga a la feria? Porque va a durar varios días aquí. Sí, la feria comenzó hoy, termina mañana, estaremos hoy mañana aquí. Igual nosotros nos quedaremos el lunes para también dar las mismas ofertas de la feria, que son todos los apartamentos que tenemos, mensualidades de 500 dólares, iniciales el 10%, mudarse en apartamentos ya terminados, todos con su título, todos con sus entregas. ¿Y su nombre cuál es? Ingeniero Manuel de los Santos. ¿La gente que esté en internet, de dónde pueden marcar? Pueden marcar al 809-442-3837. Y los teléfonos que aparecen aquí en pantalla. Ok. Muchísimas gracias. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!